bienvenidos a esta sección de los unboxing y te enseño cómo se juega de una manera sencilla el día de hoy vamos a hacer por primera vez la explicación de este juego este ya lo habíamos hecho este unboxing hace muchos tiempos un par de años por un compañerito nuestro que estaba peque cuando lo realizó pero ya saben con las nuevas normas de youtube pues tuvieron tenemos que eliminar esos vídeos por lo volvemos a mostrar como unboxing en este caso es el juego de cartas del hobbit de la marca de vir pero este es de viriberia si hacemos la aclaración porque ellos siguen manejando este juego ya que aquí en méxico ya no está ya no lo traen y ahora sí que se ha vuelto de colección es una pequeña cajita no más allá de 10 centímetros y es un juego de martín wallace está diseñado para de dos a tres jugadores en un máximo de 30 minutos de 10 años en adelante aquí vemos el reverso de la saga de tolkien en el hobbit específicamente aquí nos dice que el hobbit del juego de cartas es un juego familiar divertido y sencillo en el cual el bien compite contra el mal el hobbit vivo el enano toryn y el mago gandall representan al bien luchan contra el dragón smoke y el orco volgo que son los que representan el mal si ganas una basa distribuyes algunas de las cartas que has ganado a los demás jugadores eligiendo correctamente las cartas podrás causar daño al bando contrario y también fortalecer el tuyo nunca se puede asegurar quién ganará contenido ustedes 65 cartas y un reglamento que es súper pequeñísimo pero vamos a mostrar y como siempre pues tratar de explicárselo de una manera sencilla para que ustedes se animen a tener esto en su colección para empezar abrimos la cajita y ya estaba previamente abierta recuerden que les este es una repetición del unboxing esto es todo lo que contiene una hojita donde nos marca el manual y un paquetito de cartas el manual no es más allá que una simple hojita un poquito larga digamos que es así de larguita donde nos explica el juego de martin wallace para dos a cinco jugadores a partir de 10 años aquí nos dice un poquito de los componentes de qué se trata los preparativos aquí nos muestra cómo jugar de tres jugadores a cinco para jugar entre dos lo marca en la parte de atrás porque es una repartición de cartas muy diferentes aquí nos dice que va a jugar el bien contra el mal y dependiendo cuántos jugadores sean tres cuatro cinco jugadores es como se van a repartir los personajes que para empezar son al azar no luego viene una una parte donde dice cómo repartir las cartas equitativamente de una manera que el bien no tenga mucha ventaja sobre el mal pero el mal como es son menos personajes quien están de ese bando pues tengan un poquito poquito de un poder de ventaja sobre el juego no aquí nos dice el significado de los símbolos las cartas aparte de tener una numeración del 1 al 12 que te las voy a mostrar y debe venir de cinco colores diferentes también trae estos loguitos que la estrella de la mañana algo así se estrellas blancas los yesmos negros que este es digamos del bando de los malos y la pipa que podría simbolizar a los hobbits no eran que en varios juegos representan a los hobbits con la pipa y aquí dice cómo ganar las basas como es en este sentido cómo se juega no todas las cartas participan en el juego y aquí es ganar basas pero si llegara a haber una una como si son empate o no queda bien definido quién ganó existe una segunda ronda para ver al ganador no hay más de segunda ronda por eso el juego dura más no más de 30 minutos aquí nos muestra algunos ejemplos de cómo se juega esto esto se los voy a tratar de explicar de una manera sencilla pero siempre es importante tener su hojita más que nada para ver estos pequeños detallitos técnicos bien aquí lo que les decía la segunda ronda del juego y si el juego no así el juego no terminó la primera aquí es como como finaliza el juego si el bien consigue mínimo en la cantidad de jugadores que estén jugando si el bien tiene está estos estos resultados pues se gana de cualquier otro modo el mal ganó y aquí brevemente viene cómo jugar una partida de dos jugadores salen pues aquí lo vamos a dejar para que ustedes siempre lo tengan presente más que nada para cómo repartir las cartas las cartas bueno les 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 digo que hay un paquetito de cartas en la cual obviamente no venía sellado de esta manera bien sido con otro tipo de plástico pero nosotros lo tenemos así para mostrarlo rápido de este lado trae un reverso que nos muestra el contenido de las cartas el respaldo de las cartas generales y viene un respaldo diferente de este color se encuentra cambia este es como moradito y este es gris para representar a los personajes para que no haya confusión al momento de repartirlos pero esto se puede sintetizar con cartas o micas mejor dicho de colores y ya con eso le paramos a los personajes que son cinco de las cartas normales bueno pero viene una carta gris yo creo que es por si llegaste a perderse una te sirva de reemplazo o nada más como protección del paquetito para que no le pase nada aquí vemos en la carta de los personajes a thorin en el cual en el texto de aquí abajo dice la forma que ellos tienen sus habilidades cuando ellos ganan una basa ahí está vamos a lo que es una basa lo explicaremos más adelante entonces aquí está por el lado los buenos está thorin gandalf y bilbo estos tres siempre van a jugar en su mayoría dependiendo cuánto sean por el lado del mal siempre va a estar small va a participar siempre todos los juegos small para estar representando a los malos y solamente cuando juegan cinco personajes entra volvo cada uno también trae su texto en dado caso si llegan a ganar la base ok y por este lado tenemos las cartas de colores que se dan cuenta vienen con los números impresos por ambos lados solamente uno de los dos cuenta pero es para que vean y del lado y también misma circunstancia vienen los símbolos que habíamos dicho la pipa la estrella el casco y demás aquí está el casco representados en las cartas vienen como les dije vienen 12 números de cada color en este caso son 12 morados 12 verdes 12 de color anaranjado 12 de color azul me queda color amarillo y de color azul fuerte vienen 12 también van a decir para qué sirven los colores bueno algunos colores tienen ventaja para algunos personajes ya sea para los buenos o para los malos vienen en total 60 cartas en esta en esta presentación de colores y numeradas y cinco cartas de personaje con esta sobrante bueno ahora cómo se juega dependiendo los personajes que ustedes tengan se van a repartir esto se va a barajear equitativamente o sea se van a mezclar todas las cartas para formar un solo mazo y ya que tengamos este mazo dependiendo cuántos van a jugar por eso es importante nuestra hojita aquí dice dependiendo cuántos van a jugar en el caso de si juegan tres jugadores va a jugar bilbo y tori en este caso es así jugaría bilbo y tori y en el caso de los malos jugaría es mo como les digo es mo jugaría en todo esto siempre casi todos los partidos dependiendo de los jugadores que sean ya se aumenta cuatro jugadores ya entra gandalf y sigue siendo así y al último si son cinco jugadores ya entra volvo entonces es muy importante por lo mismo que en la en la repartición si juegan tres jugadores se reparten nueve cartas para los buenos o sea este ya barajeado ya repartido se les dan nueve cartas a cada uno pero los malos malitos como son gandallas tienen la ventaja de robar si son tres jugadores 12 cartas porque porque de esas cartas ellos van a tener que seleccionar nueve o se van a tener que tirar tres pero para el lado de los malos las estrellitas que están aquí les afectan de tal modo de que les hacen daño ellos van a buscar los casquitos ellos van a tener que buscar los casquitos porque con esto ellos lastiman a los buenos entonces tratan de evitar esto y también los números chicos entonces como ven que no hay función pues van a tratar de descartar tres cartas de diferentes colores que ya sea que tengan en su mano para evitar que por alguna casualidad se den en la torre no las pipas más adelante lo vamos a explicar pero tienen una función que a simple vista en la primera ronda no tiene chiste se aplica ya en si es que llegase a ver una segunda ronda recuerden que esto es una vez que se acaban las cartas bueno entonces ya que se repartieron las nueve cartas para los buenos y las doce cartas para los malos y se descartaron ellos de sus cartas todas las demás cartas que ya no se usaron se quitan para que no estorben ya no van a jugar esas cartas y vamos a empezar la ronda en este caso Bilbo este Bilbo Thorin siempre va a ser el personaje que va a empezar pero para esto nosotros ahora vamos a la repartición bueno esto era primero se revuelven ajá de tal modo de que nadie sepa quien es quien por eso les digo que se pueden usar miquitas para que no se maltraten y una vez que ya sepan quien es quien pues ya pueden hacer bandos los buenos trabajan para los buenos y los malos tratan de ayudar a los malos para poder ganar el juego aunque no se ayuden directamente que quiere decir ustedes depende como vaya haciendo la situación de las cartas de abajo van viendo ah pues mi equipo verde va ganando les voy a tratar de echar la mano para que se quede la basa alguno de ellos o los malos van a decir no nos conviene que ganen porque nos van a hacer mucho daño entonces yo le trato de ayudar al otro entonces aunque no seas tú el que gane la basa pero vas a tratar de que tu bando sea el que gane y los buenos o los malos por eso les digo Thorin siempre va a empezar de las cartas que tú tienes en la mano tú vas a escoger la que tú quieras el número que sea el color que sea no importa pero vas a tratar de que tenga ventaja en este caso digamos un ejemplo digamos que esta es tu mano si te das cuenta pues hay puros casquitos o este color azul favorece más a los a los malos entonces dice sopas no me conviene tirar ninguna de estas porque si perdemos la basa nos van a hacer daño entonces tengo pocas posibilidades pues bueno tengo tres opciones en las cuales tengo un 7 un 4 y un 1 suponiendo que esta fuera mi mano con estrellitas si yo tiro el 1 tengo más posibilidades de que alguien tire un número más alto y me gane entonces voy a tratar de tirar el 7 es el más alto que hay de los colores azules entonces Thorin tira un 7 azul el que siga dependiendo de cómo hayan quedado acomodados va el jugador de la izquierda y va a tratar de tirar esto en el caso de los buenos pueden decir no pues que gane Thorin no me interesa porque mientras él lleva la mano pues voy a tratar de que entonces le puedo tirar cualquier otro número más bajo porque él tiró un azul la condición es que el jugador que empiece tiene que poner un número y un color por lógica si en el caso de Bilbo no tuviera este otro azul él puede cambiar de color por cualquiera otro que él tenga pero si por alguna extraña razón si tiene azul tiene que tirar el azul forzosamente entonces pues trataré no perjudicarle o en su defecto de pues si voy a tirar uno azul voy a tratar de que sigamos ganando y tiraría uno mayor pero ahí tal que está mandando es el azul todo 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 primer número que se tire toda primer carta es la que va a mandar durante toda la la fase de esta basa y es el que va a decidir quien gana pero por decir no tengo azules y alguien ya tiró una carta más alta por ejemplo Smoke tiró un 12 un 12 azul y aquí dice sopas aquí ya está ganando los malos que puedo hacer bueno en el juego el color morado es el dominante del juego es el que más vale de todo no importa la numeración es el que más tiene ventajas sobre los demás colores entonces por decir ellos tiraron estos colores y dice Gandalf no me conviene que ganen los malos porque nos van a hacer daño entonces no importa qué color sea el que yo tire bueno el número que sea pero es morado se tira y en automáticamente Gandalf ya gana la la basa así se llama gana la basa entonces ya el equipo bueno se tranquiliza porque dice bueno ganó Gandalf estuvo chido pero por decir así va la contienda pero falta Volgo y Volgo con que ponga un morado más alto no importa que no sea el 12 pero pone el 2 ya ganó se llevó todo aunque el azul haya sido el dominante con el que se empezó el morado siempre va a ganar no importa el número espero que haya quedado clara esta fase si no nada más es constancia y repetición para que se aprenda obviamente pudieron haber otros colores intermedios aquí dando lata pero siempre es ver qué color empezó y si no hubo un morado de intermedio una vez que se gana la basa se recoge en este caso son 5 personajes digamos que uno tiró un amarillo pues no pasó nada ganó aquí el 2 sale dependiendo el personaje que haya ganado es el efecto que tiene aquí hay que fijarse muy bien en el caso de Gandalf él tiene la opción de tener la basa esta es la basa y decidir repartir todas las cartas o alguna vez de las cartas o en su defecto no dar ninguna tanto Gandalf como Smoke tienen esa opción dependiendo de sus equipos entonces por decir dice bueno yo le pongo una estrella a Volgo para hacerle uno de daño me quedo con una pipa yo y le doy una pipa a Thorin las otras dos no me conviene ponerlas porque si le pongo el casco a Bilbo le estoy haciendo un daño y si le pongo un casco a Smoke lo estoy ayudando entonces no me conviene mejor esta las quito y la retiro del juego ¿por qué? porque si un personaje al final de la de que se acaben las basas vamos a contar los resultados las estrellas le hacen daño a los malos y los cascos le hacen daño a los buenos pero por decir Bilbo tenía un casco y después hubo una opción de que él pudiera conseguir una estrella o que alguno de sus compañeros consiguiera una estrella al momento de poner la estrella se anula y ya no hay daño no hay nada que contar entonces no pasa nada misma situación es Bilbo tenía una estrella pero por alguna razón él consiguió ya sea por Smoke o por él un casco con eso anuló el daño ajá como ven no está tan difícil podría estar un poco enredado sí pero esto es práctica 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 y con eso van a entender la ventaja de tener esto porque un personaje que tenga dos daños al terminarse todas las cartas de la mano ya se vería los daños que tiene entonces en el caso de los malos contaríamos las estrellas que hubiera cancelándola con los casquitos entonces por decir si él tiene uno no pasa nada sigue vivo pero sin dado caso Volgo o Smoke entonces se cuenta cada daño que hubiera un personaje en el caso de los malos que tenga dos estrellitas al terminar todas las cartas se haría automáticamente estaría eliminado si fuera de los buenos y él tuviera igual misma situación ya les contando las anulaciones de los impactos pero si él tiene dos casquitos automáticamente el personaje queda muerto queda fuera de estos personajes quedarían fuera del juego y se vería la tablita donde nos dice si ganó el bueno o ganó el malo dependiendo de las circunstancias porque también nos dice que dependiendo en la parte de atrás dependiendo cuáles son los jugadores que están de este momento pues ya veríamos quién gana aquí dice si la partida es de 3 de 4 y de 5 entonces tendríamos que ver los resultados pero por si alguna razón empatan aquí los personajes continúan o sea obviamente se retiran los que quedan fuera del juego y el juego continúa en los que están presentes y se seguiría una segunda ronda en la cual las cartas que quedan en juego porque como las vas colocando van quedando en juego esas ya no se toman en cuenta quedan sobre el personaje y todas las cartas que se descartaron o en su defecto no se usaron en la primera vez que lo hicimos se vuelven a barajear y mismo suceso se vuelven a repartir de la mismo modo los buenos tienen 9 cartas y los malos tendrían 12 pero aquí es donde ya entra el factor de las pipas por cada pipa que tu o un personaje tenga sobre de su tarjeta va a recibir una carta max entonces por decir si los buenos tenían 9 cartas pero por ejemplo Gandalf tiene 2 o hasta 3 pipas ella recibe 3 cartas más y va a ser con ese efecto lo mismo que hacen los malos recibir sus cartas con las adicionales y seleccionar con cuales se quedan y con cuales las tiraría por ejemplo aquí pues podría ver que recibe estas dice los cascos no me conviene de una vez los tiro para evitarme problemas o hacer sin querer daño a uno de mis compañeros y eso si estaría muy loco entonces ya los quito y las pipas igual porque nada más nos funciona para una segunda ronda para una tercera ya no entonces ya puedo quitar las pipas sin problema ya no me afecta nada entonces los buenos quedarían en 9 los malos quedarían en 9 pero con la ventaja que ya pudieron seleccionar pero los malos también pueden juntar pipas entonces pueden tener sus 12 cartas más las pipas que ellos tengan en sus tarjetas pero al final de cuentas tendrían que quedarse con las mismas 9 pero ya se les hicieron de cartas como se debió hasta ahora si terminar el conflicto y ya veríamos nuevamente obviamente se están atacando harían el juego de sus efectos de sus tarjetas hasta que se logre ver quién es el vencedor aquí donde ya se vuelve a ver al final la tabla y ya veríamos si ganan o pierden en la mayoría de los casos siempre los malos van a ganar por eso los buenos aunque sean más y tengan algunas ventajas pero les cuesta un poquito más de trabajo hacerlo porque también aquí juega mucho el efecto de Thorin si se acuerdan en la película Thorin de repente se le alocan las cabras y pues ya no tiene control sobre su personaje entonces ya no sabe a quién ataca o no en el juego te dice que él cuando gana una basa la recoge de boca abajo al azar la revuelve en este caso la revuelve y tiene que asignar una a cada uno no importa él no puede ver quién es quién entonces por ejemplo le pone una a Volgo en este caso no le hizo nada porque no tiene ninguna condición Thorin se pone una en este caso él sí hizo un daño eso es lo que puede pasar o le pudo haber hecho un daño a sus compañeros a Ganda le pone una en este le regala una pipa a Bilbo le pone una a él le favorece la estrellita si tuviera un daño pues automáticamente le ayudó y lo canceló ¿no? y al último le pone esta que es otra pipa entonces no pasaría nada si hubiera sido al revés pues Smoke recibe un daño y él recibiría una pipa ¿ven? eso es lo peligroso de las de los efectos de las bases Bilbo lo que tiene que cuando él gana una base él puede seleccionar una carta para él en este caso dice pues yo me pongo una pipa y la otra él la puede asignar a quien él quiera tanto bueno como malo entonces por decir si le salió una estrellita puede decidir si le hace un daño a los malos o si sus compañeros tenían un daño con esto se las quita y les ayuda misma situación en el casco pues no les va no le va a ayudar a nadie entonces mejor las quita pero entonces salía la pipa ¿sale? entonces él tiene la opción de hacer esto Bilbo es algo parecido él también tiene que escoger una y darle otra al oponente esos son los efectos de las cartas de los personajes este es un juego sencillo rápido práctico que no se lleva más de media hora y es divertido aunque no lo crean porque aunque se siente un poco la mecánica tardada una vez que le agarras el ritmo empiezas a poner tus colores si varía muchísimo quien está en el bando de quien porque ya no puedes hacer tantas maldades tienes que tener mucho cuidado quien va a ganar la basa porque dependiendo de la basa como en este caso Thorin pues tira parejo en el caso de Smoke pues tiene ventaja igual que Gandalf donde ellos escogen como repartirlas pero en el caso de Bilbo y Volgo pues no tienen muchas opciones porque a fuerza se tienen que quedar con una y a veces todos los resultados son negativos a lo que ellos esperan y pues eso hace que ellos mismos se lastimen o tengan que lastimar a su compañero va que va pues este es el super juego del Hobbit muy divertido muy sencillo y a la vez pues en su en su momento llegó a estar muy económico no pasaba de 200 pesos menos de 200 pesos es un es uno es un juego que le llamamos de bolsillo porque lo puede llevar a todos lados es algo parecido al uno si es que lo han jugado o algunos que tengan algún conocimiento de las cartas pues se puede parecer un poco albrisca en las cartas españolas donde el número que esté abajo es el dominante y a menos de que lleguen los triunfos pues te llevas el juego es la misma circunstancia también ves los resultados favoreces a tu equipo tratas de dañar al contrario y pues más que nada para estas fechas de Halloween está padrísimo para poderlo llevar a cualquier lado si es que se puede y miren no es pesado lo padre es que ustedes lo puedan proteger con unas miquitas estas son micas pequeñas tamaño Yu-Gi-Oh si lo conocen de esa manera son un poco más pequeñitas y caben perfectamente son quedamos que 65 cartas pues no es tanta ciencia pues así es amigos este es el juego del COVID juego de cartas está muy padre muy sencillo está actualmente disponible en nuestro en nuestra página de Facebook como Venta de Garage si lo quieren buscar por ahí y si no también pueden tener alguna duda algún conflicto diferente a alguna regla cosas así mándenos su inbox o pónganos en la caja de comentarios con gusto lo ayudamos no es tan engorroso como se ve es muy divertido y pueden disfrutarlo los que puedan todavía les digo desgraciadamente este juego ya nada más lo pueden pues exportar por Amazon o en algunas tiendas especializadas que lo traigan directamente desde Debir Iberia que es donde lo pueden conseguir desgraciadamente algunos hobbies en algunos juegos de mesa de de la sección de el señor de los anillos han sido retirados del catálogo de Debir pues ya nos quedamos con la gana de poderlos conseguir pero los que si lo tienen acuérdense de esto ya son de valor coleccionable cuídennos mucho pónganse a jugar con ellos disfrútenlos y por aquí nos estamos viendo suscríbanse al canal dejen sus comentarios en la página de Facebook y cuídense mucho hasta luego ¡Suscríbete al canal!